Música Todo se ha quemado la brasa se enfriaron Cenizas llueve sobre mí Los niños se quedan Cuellando fantasmas De los que murieron aquí Y ahora las razas de los que reúnen Contemplando la situación Valoran los nobles contra el pecado Creado por la destrucción Y yo me sonrío al ver los sonidos Perdidos en su confusión De nuevo la sombra pareció brillado Y entona esta hermosa canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!